Pues seguimos en el Festival de Málaga en esta ocasión con Santiago Alberú, el protagonista de la película Selfie que se ha estrenado en sección oficial hoy. ¿Qué tal, Santiago? Pues sorprendentemente muy bien. Estaba nervioso y podría haber sido terrible, pero ha salido todo muy bien. Creo que la película ha gustado y estoy encantado. Muchas gracias. Ha gustado porque en el pase de prensa las risas han sido durante toda la película, lo que denota que a la prensa por lo pronto le ha gustado. Has trabajado con Víctor, un director ya experimentado, aunque ha estado unos años sin hacer películas. De hecho, presentó ya otra aquí en el Festival de Málaga. Para ti supongo que eres un actor más noble, un orgullo, ¿no?, poder trabajar con un director con esta experiencia. Sí, sí. O sea, yo había hecho nada de actor, había hecho mucha comedia, de tema de monólogo y stand-up y cuando me llegó esta oportunidad a través de una casualidad, bueno, por supuesto ni lo pensé. Además, era un personaje protagonista, con lo cual había mucha responsabilidad, pero había que decir que sí. O sea, adelante. No, no, eso. Y Víctor es un genio y ha sido, trabajar con él es increíble, sus dos películas. Yo no conocía a Víctor antes de contactar con él porque es un director muy generacional, es decir, a mí, yo soy del 92 y como que se nos ha escapado un poco, pero en cuanto estuve dentro del proyecto ya pude ver Vete de mí, pude ver Más pena que Gloria y soy muy fan. Y hemos visto en rueda de prensa que lo dejaste en candidato del primer momento. Fue el casting que te hizo cogido para el reparto, ¿no? Bueno, eso ya no sé si es eso, gracias a mí o gracias a que él lo tenía muy claro lo que quería y le encajó, pero sí, sí. Oye, es que funcionó desde el principio y está funcionando ahora y ojalá rodemos Selfie 2, una aventura en Málaga, ojalá Selfie 3, una aventura en Miami, ¿sabes? Esto como torrente, por favor. Es una película que nos habla de muchas esencias dentro del ser humano español, lo que es la representación muy fiel. Es una fotografía, como ha dicho Víctor. Me ha gustado mucho la definición de ser humano español, me ha gustado mucho. ¿Qué ha sido para ti lo más complejo a la hora de interiorizar un personaje así, que evoluciona tanto durante la película? Lo más complejo ha sido sin duda toda la parte de drama que tiene, porque es una comedia pero tiene mucho de comedia negra y hay mucho momento en el que el personaje verdaderamente está tocado. Y eso, yo que no soy actor, acercarme a ello ha sido complicado, pero Víctor García León dirige actores de una manera increíble, he tenido un reparto alrededor increíble, Pepe Ocio, Macarena, Javi, increíble. Y un equipo también de Badía en dirigir fotografía y Pedro Soto en audio. Y era un momento en el que yo podía tener esos problemas a la hora de interpretarlo, pero estaba también rodeado que se hacía fácil. ¿Qué te parece, Emma, al personaje del principio de la película o al del final? Tú como persona, alejado del guión. Espero no parecerme a ninguno, por el amor de Dios. No, todo es una deformación de una realidad que yo veo y de... Obviamente hay mucho de mí en el personaje, pero también hay mucho de mucha gente que conozco y de mucha personalidad española que finge no ser quién es, que también es lo que le pasa al personaje, pero sobre todo al personaje le define el entorno. Más que él, que él dice muchas tonterías, pero le define lo que le va pasando. Entonces, no lo sé. Espero parecerme lo menos posible a Bosco. Espero. Y el apoyo de los otros compañeros que has tenido en el reparto supongo que ha sido importante también para ti, porque hay mucha simbiosis dentro de la película. El casting es increíble, está mal que yo lo diga, pero es que Javier Garramiñana y yo no nos parecemos en nada. O sea, soy un tío alto, delgado, con barba pelirroja, que lleva sus camisetas. Y yo soy un tío más bajito, moreno, con mis chaquetas y mis camisas. Y él es un tío muy contenido, un actor que funciona fenomenal desde la contención. Yo soy mucho más expresivo y de repente ese choque es increíble. Entonces, ese es un ejemplo como cualquier otro. Como Macarena, que es todo felicidad y amor, y yo soy todo oscuridad y desapego. Entonces, es que está muy bien pensado la dinámica entre todos. ¿Qué es lo más difícil de hacer comedia tocando estos temas que se tocan en estas películas? Son temas bastante serios y los miran alejados de la comedia, pero vosotros lo habéis dado un enfoque en el que el espectador ríe con estos temas. ¿Qué es lo más complicado de hacer comedia tocando esto? Esa es una pregunta excelente que no sé si sabré responder. A ver, la parte, por ejemplo, de los discapacitados, hay una parte en la que Bosco está en un centro discapacitado porque va a trabajar allí. A mí eso me dejó a cuadros, ¿no? Y dices, jo, ¿nos estamos atreviendo a esto? Yo consumo comedia. Luis I.K., Billy Eichner, no sé, Jason Sudeikis, hay muchos, Ricky Gervais, Sacha Baron Cohen, hay muchos que me gustan mucho y que son muy negros, pero yo no había visto eso en ningún sitio. Entonces, lo más complicado es confiar en que Víctor lo tuviese todo claro. Y efectivamente así ha sido. Pero lo más complicado es, efectivamente, eso, confiar en que lo que estás haciendo tiene un sentido y ver que luego cuando se plasma en la pantalla la gente lo encuentra, le encuentra sentido. Que es lo que necesita la comedia, que tenga sentido. Supongo que tanto PP como Podemos os facilitó el trabajo a la hora de poder grabar en situaciones reales. No fue un congreso simulado, sino que grabaste in situ. No, no, un congreso simulado, disculpe, es Franza Aguirre, a mí. Tenemos una película de bajo presupuesto a la que si no le importa hacer una pequeña escena. No, no, era obviamente un meeting real del PP. De hecho, grabamos en dos elecciones, en las de diciembre y en las siguientes. Y han sido, por lo que sé, yo no me dediqué a la parte de producción, pero por lo que sé, han sido muy majos. Y han estado encantadores y, oye, ahí entramos y nos pasamos muy bien. Y con lo que cuesta llevar a cabo todas las películas dentro del cine español, que os ha costado sudor sacar esta película adelante, deberían también derrimar ya más el hombro en el lado de bajar el IVA cultural y de ayudar un poco más al cine español, ¿no? Por supuesto. O sea, que yo también me preguntaba en qué pensaba el IVA cultural, que voy a pensar, que es terrible, que es despreciable y que, sobre todo, con el contexto europeo, que es de los más altos y no tiene sentido, ¿no? Vale, se puede entender que haya una época en la que sea necesario un impuesto, lo que sea, pero lleva tantos años haciendo sangre en el cine español que ahora se debería cambiar eso y debería cambiarse cuanto antes. Pues muchas gracias y suerte con la película, que sigue haciendo reír a tanta gente. ¡Sotan bonito! 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 Gracias.